¡Ah! ¡Ah! ¡Has hecho una risa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has hecho una risa! ¡Es una risa! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué hago? ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué piso?! ¡¿Toy ya pisa?! ¡No me pises! ¡No me pises! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Pisao! ¡Pisao! ¡Ya me han piso! ¡Veis a poner un aciliado! Hola nave espacial Pues este si huela, por Dios Este video lo llamamos El viaje a la luna de... ¿Cuántas botellas vamos? ¿Cinco? Como mi buen amigo Lo tienes bloqueado Oye Lea que tal si José Miguel también quiere ir a la luna Va un borrachín Un borracho por la calle Baila Ese Es de la muerte Pobrecito ya está agonizando de dolor porque perdió a su novia No sé, como este tiene tantas noñas Ya está borracho y está en la calle tirado Pobrecito Viene el hospital Respiración boca a boca Uy Uy ¿Qué es lo de hecho men? ¿Qué es lo de hecho men? ¿Hola? esta es la técnica controlando por las piernas la de la misma pose mi germa la de mi sueño